Madrid siempre ha podido contar con el compromiso de su movimiento vecinal. Por eso hoy nos hemos reunido con la FRAU para tomar nota de sus propuestas e ideas para transformar la comunidad de Madrid. El trabajo de las asociaciones vecinales es indispensable para tener una comunidad más fuerte. Tanto es así que en los momentos más duros de la pandemia se pusieron a disposición de las redes de apoyo en los barrios y ayudaron a coordinar todo ese servicio de dinamización vecinal y popular. Y cuando las instituciones no daban respuesta a las consecuencias dejadas por Filomena, señalaron todo lo que quedaba por hacer, marcándole las tareas a los ayuntamientos y al gobierno autonómico. Son, en definitiva, el ejemplo vivo de que en Madrid existe una mayoría solidaria volcada con el bien común y el bienestar de sus vecinas y vecinos. En cuestión de residuos, estamos en una situación dramática, y dramática quizás me quedo corto. Tenemos un sistema de mancomunidades que creo que en Alcanguirre, que dice con claridad que la comunidad debe y puede participar, o puede y debe participar en esas mancomunidades, pero que no lo hace, ni económicamente ni a nivel de gestión. Tras un cuarto de siglo de políticas al servicio de una minoría arrogante, ha llegado la hora de tener un gobierno decente que escuche al movimiento vecinal, que cumpla con sus obligaciones, que no dé la espalda a sus responsabilidades sociales y que reconozca el papel fundamental de las asociaciones de vecinos para tener una sociedad más justa y democrática. Porque la mayoría madrileña es tolerante, solidaria y antirracista. El próximo 4 de mayo vamos a recordarse. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!